Cielos abiertos y despejados que muestran tu gloria, Señor. Hola, somos Francisco y Zulmari de Dunamis Band. Y queremos invitarles a que escuchen nuestro nuevo sencillo Transformados en todas nuestras plataformas digitales como The Band Music. Nos vemos el próximo martes a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión. No se lo pierda una entrevista maravillosa con estos jóvenes. No se lo pierda una entrevista maravillosa con estos jóvenes.